¡Suscríbete al canal! ¡Tres putos segundos para quitarte de mi lugar o verás! ¡Oh, mierda! ¿Verónica? Blitzo Algo me olía que estabas por aquí Pues vuelo pez que es extraño porque el único mar cerca se encuentra ¡Tres círculos abajo! Y yo supuse que estabas aquí cuando escuché las alertas Amber ¡Ah, sí! Me sorprende que te sacaran de rehabilitación Veo que sigues siendo una puta alcohólica Aferrándote a esa botella como si fuera el último pito en el infierno Salí antes porque aún soy famosa Y rehabilitarse es para la gente vulgar y triste Oh, por cierto, tu hermana dice hola ¿Por qué te estacionaste aquí? ¡Este es el único lugar que mi compañía tiene! ¡Así que quita tu tampón con ruedas de mi lugar! De hecho, idiota Tiene mi nombre en él Me tomé la libertad de escribirlo Ya que mi compañía es la mejor que hay en el edificio Y tienen que me quede una semana completa durante el receso de primavera ¡Semana! No, 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 no te vas a estacionar aquí por una semana ¿Te molesta, Blitzo? ¿Vas a irte dejando que alguien más pague el hotel por ti? Robar su auto y correr carreras con él Utilizando mi tarjeta para pagar putas clases para montar caballos ¡Maldita sea mujer ya! ¡Déjalo ir! Jódete, maldito idiota ¡Alto ahí! ¡Más te vale mover ese puto auto! ¡Verás que...! ¿Verás que...? ¡Llamaré a recursos humanos! Como sea Conoce a mi nuevo empleado Vortex A diferencia de ti, él sí sabe hacer su trabajo Cha-cha, idiota Perdí tanto tiempo con esa tipa de 5 años ¿Conoces a Verosica Mayday? Oh, sí, ella es mi ex ¿Fue antes o después de que se convirtiera en estrella pop? ¡Sales de con una estrella pop! Ok, ¿por qué actúan tan sorprendidos? Eh, hola, es Verosica Mayday ¿Eres tú? Yo solo... ¿Ella es ciega? ¿O acaso sufrió daño cerebral? Ok, miren, están sobreexagerando las cosas, ¿ok? Yo no me meto en sus estúpidas vidas personales ¿Usted lo hace? ¡Claro que lo hace! ¡Claro que lo hace! ¡Claro que lo hace, señor! ¿Cómo será el sexo con ella? ¡Milly! ¿Qué? Es una estrella pop Yo quería saber que era tener sexo con Michael Proffitt ¿Ah? ¡Tú sé! Ok, a ver, ya párenle Millie encuentra un lugar para la camioneta Luna, Moxie, a encargarnos de esta mierda Ah, ¿me veo bien? ¡Mierda, mi maquillaje está horrible hoy! ¡Pero es perfecta, Loony! ¡Como siempre! ¡Cállate ya, pa! ¡Oh! ¡Blitz! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola, hombre sote! ¿En dónde está tu puta jefa? Está en su oficina No había lugar en el segundo piso Así que estará aquí por el momento ¡No me jodas! Lo siento, amigo ¡Claro que no, perra! Señor, ¿qué tal si me deje entrar y trato de razonar con ella? Realmente no escucho lo que está clasificado como música de género pop Así que su estado, para mí, es el reconocimiento de la compañía Así que... ¡Moxie, cállate la puta boca! Muy bien, ¿entonces? Hola, señorita Verosica, ¿no? Yo trabajo para Imp Y en realidad, es bastante importante si pudiera dejarnos ocupar el espacio que nos asignaron Porque... Oh, miren al pequeñín Él tiene un moñito No se burle de mí, señorita Yo... ¿Quieres jugar, pequeñín? Es una amable oferta, pero... Estoy casado Ey, ¿por qué no le das un mensaje de mí hacia tu maldito, estúpido jefe? No, 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 no metas eso ahí ¡Moxie, no dejes que te meta algo en tus hoyos! ¡No! Yo... Yo tengo que acostarme Ahora ¡Oh, ya estoy harto! ¡Muy bien, puta! ¡Suficiente! Si vas a hacer una mierda con mis empleados, entonces te reto a un... ¡Reto! Carajo, porque lo repetí Este chico de Imp te está retando a un duelo Yo creo que sí ¿Cuál es el juego, Blitzo? Cada año tus alimañas van al mundo de los vivos en Spring Break para obtener semen Y en Spring Break hay muchos crímenes Apuesto que ustedes, suco, perras, no pueden chingarse a tantos como nosotros para el final del día Oh, era en serio Acepto, perra Ok, cállense a la boca si haremos esta mierda Primero, encontraremos un putero de clientes Abriremos un portal Lo divertiremos asesinando Apelaremos los cuerpos a una gran puta canoa La empujaremos al mar y le prenderemos fuego para que los tiburones Ay, la que no sea, son puto gato, se coman los cuerpos Ganaremos la apuesta y se la restregaremos en la cara La perra puta imbécil esa ¿Tienen alguna pregunta? Ah, sí ¿Por qué no tiene sentido? Esa no es una pregunta Ese no fue un plan Lo siento, pero eso fue una impecable presentación de lo que deberíamos de hacer No es mi culpa que tengas un cerebro lento ¿Qué dijo? Te estoy llamando lento, Moxie Dios, ¿por qué no aceptas las críticas, tú inútil pito de bebé troll? ¿Por qué no tú tomas clases de arte? ¡Mejor ve y checa el puto precio! Ey, ¿hay alguna forma de que pueda ir con ustedes esta vez? Absolutamente no Lo porhíbo no pasará El Spring Break no es lugar para niñas góticas indefensas como tú Ya sabes qué clase de enfermos hay haciendo fanart enfermo de ti Bueno, puedo mezclarme con los humanos fácilmente Solo déjame ir Espera, dile otra vez ¿Puedo mezclarme? ¿Tienes un disfraz humano? Ah, sí, ¿y tú no? ¿Ustedes tres han estado por la tierra todo este puto tiempo sin ningún disfraz humano? Ok, nuevo plan Looney nos ayudará a atrapar a los humanos y nosotros nos encargamos del resto Ok, ¿qué les parece? Lógica impecable Creo que estoy olvidando el mayor problema, señor ¿No es crucial tener un cliente que exija suficientes muertes para ganar esta apuesta? Nosotros iremos a masacrar Yo me encargo de eso, Mox Ahora esperamos Señor, de ninguna manera conseguiremos tantos clientes para el final del día Con un volante de pésima calidad y mal escrito pegado a un póster de luz Ahora, ¿a quién atiendo? Recuerden, no nos pueden ver y si perdemos tiros causará pánico Luna ayudará a atraer objetivos para matarlos ¿Tienes la lista, Looney? Lo tengo Oh, Looney, te ves tan horrible Estoy tan orgulloso ¡Ahora busca! ¡Nueve muertes en la bolsa! ¡Ay, ya quiero ver esa puta obtener tantos orgasmos! Muy bien, vacacionistas ¿Están listos para joder y tomar malas decisiones? Esa es tu última advertencia Todos a bordo Todos a bordo Están listos llenos de pasión Sexo en la playa No hay nada mejor Maldita sea, ya empezó con su puto ganso de aparejamiento Va a ganar esos maniáticos al sexo Necesitamos apurarnos, chicos ¿Ves al siguiente, Looney? Ah, sí, creo que sí ¡Bien! Oh, wow, ¿qué eres? ¿Un duende? ¡Qué muy cool, eh! Ya no le dirás a nadie Ok, Looney, ¿en dónde está el siguiente? Ah, Looney, ah, ah ¿Dónde está mi bebé? ¡Mira! Ya no hay nada mejor Vamos, ya Ay, sol Toma un descanso De pedir tu abono Chao Ahora, ¿quién quiere un poco de esto? Hey, ¿y tú? Oh, hey Eres el empleo del ex de mi jefa Ah, sí Lamento, así es raro Está bien Solo es mi jefa No me pagan lo suficiente Ah, sí, sí Soy Luna Ok ¡Soy Vortex! Eso es caliente Ah, digo, literalmente Porque, ¿sabes por qué Vortex? Es como, ya sabes Aumentar el calor Y probablemente, ¿cierto? Eh, sí Supongo Pero mis amigos me dicen vex Ay, ¿en serio? A mí me gustaría tener amigos Porque Bueno, es que No tengo amigos ¿Estoy interrumpiendo algo? No, hombre Solo estamos conversando ¡Conversación! ¡Que lleva ETS! Y Los perdimos Solo quedamos nosotros Para acabar todo esto Muy bien Hacer equipo en el juego Nos dará más dinero Blitz Blitz, lárgate de aquí Nos vas a meter a todos En alguna mierda Solo quería ver Que era tan importante Para que te distrajeras Del trabajo ¿Qué? ¿No puedo tener un descanso? ¡Tenemos un lugar De estacionamiento en juego! Hey viejo ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no tú? ¡Te quedas fuera de esto! ¡Es nuestro negocio! Literalmente ¡Ay carajo Blitz! ¿Por qué no puedes dejarme sola Solo por 5 minutos? ¡Porque te adopté! Debería de significar algo ¡Ay! ¿Y eso qué importa? No eres mi verdadero papá Ya casi tenía 18 ¡Aún cuenta! Bueno pues no debería No te necesitaba antes Pendejo Y tampoco ahora ¡Uuuh! ¡Ney! ¡Fiesta! ¡Eso! ¡Ugh! ¡Oh por Dios! ¡Es un pejelagarto! ¡Oh mierda! ¡Lo tengo! ¡Uuuh! ¡Atrápate al pejelagarto! ¡El pejelagarto está en la cerveza! ¡Uuuh! 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 ¡Ah! Blitz Yo Disfruta tu descanso Luli ¡Iré a matar algo! ¡Uuuh! ¡Diablos chica! Eso fue fuerte ¿Estás bien? Sí Estoy bien Lo superará Siempre lo hace Me alegra de que puedas defenderte tú sola ¡Muy bien! Gracias ¡Moxie! ¡Millie! Hola Hey ¿Desde cuándo tienes cuatro frentes? Quiero besarlas Pescado. 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 ¡Oh, sí! ¡Vaya manera de presumir, Mills! ¿Moxie está bien? ¡Oh, sí! ¡Está bien! ¡Esto es divertido! ¡Y también... ¿Bebedor? Ok, eso es muy lindo para mí. Blitzo. ¡Oh, perfecto! Deben de ser las putas. Eso era algo... obvio. ¿No lo crees? No creo que esto sea de ustedes. Sería una gran pena que se descubriera que ustedes están detrás de un monstruo gigante que está en el mundo humano. ¡Oh, satán! ¡Ustedes están jodidas! Sí, bueno. Ustedes tres serán descubiertos por no traer disfraces. Un humano me dijo sarigüeya. Y yo no soy una sarigüeya. ¿Sabes? ¿Podemos mantener esta escenita de película en secreto si me das el lugar para estacionar? ¡Bien! ¡Ganamos, putas! ¡Mierda, sí! ¡En tu cara, perra! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Larguémonos de aquí! ¡Tets! Bueno, supongo que debo irme. Pero, ¡hey! Si alguna vez hago una fiesta, te voy a llamar. ¿En serio? Digo, sí. 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 Mi novia siempre organiza fiestas locas. Genial. No puedo esperar a la primera. Vamos a conseguirte amigos, chica. ¡Vamos, Looney Tooney! ¡A estacionar nuestra gorda van en nuestro gordo puto lugar! Muy bien, putas. Prepárense para chupar muchos penes. ¡Vamos, Looney Tooney! ¡A estacionar nuestra gorda van en nuestro gordo! ¡A estacionar nuestra gorda van en nuestro gordo! ¡Oh, my God! ¡I swept through puberty twice! ¡A estacionar nuestra gorda van en nuestro gordo! 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 Gracias por ver el video.